Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime qué te parece Será tan fácil para mí, será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil para ti, será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loca, bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo lindo que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Pensé que tú llegaste a mi mundo hasta al revés Contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo lo que me voy a decir que te di Me encanta a ti Es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Oh 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 Gracias.